El patinaje de carrera es un deporte que exige mucha técnica y capacidad física y en Cali tenemos ya una tradición de campeones nacionales e internacionales Angie Mesa habló con alguno de los jóvenes de la liga y nos cuenta más del deporte Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en la pista de patinaje del Coliseo del Pueblo conociendo cuáles son las ligas y las categorías en próximas fechas habrá competencia, vamos a conocerlo Mi nombre es Rubén Darío García, entrenador de la liga de patinaje del Valle y pues que le puedo decir, el patinaje de carrera es un deporte que exige mucha técnica y muchas de las capacidades físicas de los deportistas es un deporte que requiere concentración, habilidad y mucha coordinación Hola, mi nombre es David Solano López, tengo 19 años llevo ya 14 años patinando soy de la categoría juvenil varones, pero acá en Colombia corro con mayores el próximo que se viene es el selectivo nacional donde participan los mejores del país para competir por un cupo a la selección Colombia que nos representará en los campeonatos mundiales de este año bueno, a lo largo del año, a lo largo de la temporada se hacen varios torneos nacionales en donde uno va cogiendo puntos a un escalafón y depende de los, se van organizando pues los que más tengan puntos son los que clasifican a ese selectivo Consiste en sacar los mejores representantes a valles por las diferentes categorías para representar muy bien en el Interligas la verdad, esto es un deporte muy duro a nivel nacional y muy competitivo bueno, invitamos a todos los jóvenes, chicos que quieran hacer parte del patinaje que este es un deporte que los ayudará a enriquecerse tanto en la parte deportiva como en la parte personal y para que desarrollen todas sus capacidades físicas y puedan obtener logros importantes a través del deporte como lo es el patinaje de carreras bueno, pues mi invitación es que hagan deporte porque es algo que uno lo distrae mucho de muchas cosas malas por decirlo así el patinaje es un deporte muy bonito es un patinaje es un deporte donde creo que es el segundo más el que más se practica aquí en el país les informa Angie Mesa para La Voz, el noticiero de nuestra gente